Tengo miedo Y sentí el olor de tu pelo Y en mi boca siento el sabor de tu boca Y me están matando la rabia y los celos Y sueño contigo y besos Y me están matando tu ropa ¿Por qué sin decirme ni adiós compañera Por otro sendero se fue En tu ceguera Si nunca te dije Vete de mi verano Soleado de mis pesares Soleado, viva el lujo y los caudales Que yo contigo no igualo Eso serían tus dineros Porque en la sangre Te gano Aunque cuente Por millares Tus brillantes de sultán Yo prefiero Mis pesares Y mis penitas mares Soleado, viva el lujo y los caudales Soleado, viva el lujo y los caudales Soleado, viva el lujo y los caudales Porque en la sangre Porque en la sangre Porque en la sangre Te gano Aunque cuente Por millares Tus brillantes de sultán Yo prefiero Mis pesares Y mis penitas mares Soleado, soleado de mis pesares Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias